Hola amigos sean bienvenidos a la última guerra de la temporada 8, es la guerra número 12 Senzu, nos enfrentamos a Rhea, Revolution Arena Y bueno, esta es una guerra corta para mi Ya ahorita ya estaba terminada la guerra prácticamente, nada más faltaba nuestro grupo en terminar Y pues tenía yo activadas las suicidas por la arena porque he estado jugando arena para poder abrir los cristales del caballero Ya ven que dan buenos premios Entonces sinceramente no quería cambiarlas porque pues iba a malgastar unas nada más Y bueno yo dije pues la verdad para las peleas que me tocan no creo que sea necesaria cambiarlas Solamente iba a ser necesario cambiarlas para el nodo 16 Pero dado que pues no, no era, no habíamos usado el backup Mandamos a mi compañero para ese nodo Y pues bueno, tenemos en el nodo 10 al Miles Morales Ya vieron que no fue ningún problema, nada más al final me logró golpear, me descuidé Y bueno, mandamos al nodo 16 porque pues el nodo 16 tenía nodo de anticuraciones Entonces pues yo no tengo ningún inmune como pueden ver en mi equipo Entonces no me convenía darle ese nodo Y pues mandamos a mi compañero para bajar el nodo 16 para que así yo ya no tuviera que gastar En vano pues Y en el nodo 23 Masoquismo tenemos a una medusa Es rango 4 afortunadamente Entonces ya me la llevé tranquilo Entonces yo dije, ah, está bien No creo que resulte ningún problema esta medusa He bajado medusas en rango 5 en este nodo sin problemas Y pues bueno, al final termino perdiendo más o menos un poco de vida Porque pues bueno, igual tenía suicidas De hecho, si pueden notar, nada más activé potenciador de 20% de vida y daño Porque dije, pues bueno, ya es la última guerra Sinceramente estábamos arriba como por 60 bajas Y pues ya la guerra prácticamente estaba liquidada Entonces no vi necesario yo tener que potenciarme tan fuerte Porque pues bueno, o sea, si moría Pues al final eso no iba a influir en nada También no activé dispersión mística No lo vi necesario Como les mencioné No vi la necesidad de activarla Ni cambiar maestrías Eran 3 peleas prácticamente Que solamente iba a tener en esta guerra Y bueno, ahora sí A lo que nos truje Chencha Nada más esperar A que nos bajen nodos Y pues ahí estaba esperando Que bajaran los nodos mis amigos Para poder darle a la pelea principal Que pues es el Mephisto Que pues si recuerdan en la guerra anterior También me tocó darle a un Mephisto Y pues no fue ningún problema en realidad Y bueno Ahí activé el potenciador de 8% de daño Para los científicos Por si las moscas Porque dije, bueno, no estoy potenciado al full Entonces qué tal si no me alcanza el tiempo Pero pues afortunadamente Pues bueno, tenía suicidas el enemigo Aunque pues eso no influía mucho Porque pues no iba yo a cargarle ninguna barra de poder Dado que el daño de Quake Se basa en las cargas de conmoción Entonces pues nada más perdió vida al principio Que fue que pues ya ven que en ese nodo Comienzas con una barra de poder Y bueno, ha pasado 30 segundos Y prácticamente ya le quité casi la mitad de vida Eso es gracias a las suicidas Porque tengo las suicidas al full 3 de 3 en veneno 3 de 3 en hemorragia Porque pues como les mencioné Estaba yo en arena Entonces mi daño es mayor Normalmente no lo coloco yo así Cuando voy a pelear en guerras más fuertes Porque pues es un riesgo Pero pues creo que ya lo voy a pensar En ponerlas así Porque vi que en realidad No noto un cambio en la pérdida de vida Que yo sufro Pero sí noto un gran cambio En el daño que yo provoco Y bueno Esta pelea fue perfecta la verdad Duró un poco más de lo esperado Pero porque pues igual No me potencié al full Que digamos Como les mencioné Ya la guerra estaba liquidada Y pues Vean Un minuto y medio Ya lo tengo a 6% No he perdido nada de vida Más que al comienzo Por las suicidas Y pues bueno Una pelea más perfecta Para Quake En el nodo 29 Me alegré cuando vi Que me pusieron al Mephisto Dije Oh sí En la guerra anterior Lo maté sin problemas En esta no creo tener Ningún otro también Y bueno Hay problemas de red Ya saben como es Como son los servidores de Kabam Y bueno amigos Ganamos Salimos victoriosos Y bueno amigos Pues sí Los MVP de las guerras De la guerra Pues de parte De nuestra alianza Greek God El Frosty Q Y el Nick Merx Felicidades a ustedes tres Y pues felicidades A todos los de mi alianza Pudimos cumplir la meta Como les dije Nada más un tropiezo Pero Esperemos Poder vengarnos En la siguiente temporada Va a ser una temporada Interesante Porque al parecer Kabam va a hacer cambios En los mapas Experto Esperemos Y mejore los premios En guerra Porque pues bueno Ahorita nos Los premios No son tan buenos Están Pues están bien La verdad Para los top tres Pues la verdad Si hay un cambio A diferencia de Master No tanto Pero pues al final Si es un Es un Es un poco más De lo habitual De lo que pues se recibe No es comparado Como los premios De gesta Obviamente Pero pues al final Si son premios buenos Y bueno amigos Díganme Que les pareció Esta guerra Sé que nada más Fueron tres peleas Fueron muy sencillas La verdad Y bueno Ya saben Si no se han suscrito Suscríbanse amigos Activen la campanita Si no la tienen activada Para que YouTube Les avise cada vez Que yo suba video Y bueno De mi parte es todo Esperen El video En unas El siguiente video En unas horas Porque pues Vamos a esperar A que Kabam Entre los premios Esperemos Y Bueno pues De nuestra parte Pues Estamos en segundo lugar A menos que Pues Haya Algunos Doqueos Que hace Kabam De nuestra parte No creo que lo haya La verdad Y este Y bueno Esperen el video De los premios Vamos a abrir Un cristal de 6 Creo Voy a completar Y pues a ver Esperemos Y tenga suerte Pues ya saben Nunca la tengo También Se vienen buenos directos Para completar Al 100% Mi acto 6 También Espérenlo También amigos Y bueno Espero les haya gustado Este breve video Y pues ya saben amigos Nos vemos en el siguiente video Bye Bye Bye